¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes, apreciados promovidentes? Aquí estamos en tu canal, compartiendo con ustedes. Bueno, el día sábado 27 me levanto como hacemos todos los mortales. Al levantarnos, nos hacemos nuestro aseo personal, tomamos el desayuno. Y yo que vivo en un constante trabajo de investigación, de información, para que ustedes se mantengan informados y romper con ese cerco informativo que ha impuesto la tinería narco comunista de Nicolás Maduro. Bueno, cuando empiezo a investigar, veo con estupor una información que me mandan desde el Estado de Lara, incluso con fotografía. Y la información es la siguiente, una banda de delincuentes o salvajes armados, porque hay que decirlo así, o de hordas de animales, porque no tienen otro nombre, porque las personas que actúan así son seres irracionales, tan igual a cualquier tipo de animal. Entonces, estos individuos se metieron en una finca, en una agropecuaria llamada La Pastoreña, en el Estado de Lara, donde de manera salvaje empezaron a saquear, a destruir, a robarse todo lo que conseguían a su paso y a despellejar animales de una manera salvaje, despellejándola y dejándola regado, matando por matar, porque ni siquiera estaban cumpliendo aquella máxima que diera el muerto Chávez, que menos mal que se murió y que no resucitará más nunca a una mente tan perversa como la de Hugo Chávez, donde él decía que el que roga por hambre no está robando y no hay que hacerle nada, porque está robando, porque la sociedad lo impulsó a eso. La sociedad no, se impulsó él mismo porque no quiere trabajar, porque es un flojo, porque es un vago y con estos vagos es que crea la anarquía, esto que llaman revolución bolivariana o régimen tiránico narco comunista que hoy dirige Nicolás Maduro. Cuando uno no ve este tipo de salvajismo, donde hasta por instinto de supervivencia los vigilantes dieron unos disparos de escopeta al aire para ver si se paraban del vandalismo que estaban ocasionando estos, estas fieras salvajes, estos perros salvajes que se metieron de manera abrupta en esta agropecuaria, en esta propiedad privada, la cual ellos no respetan. Bueno, los vigilantes hacían disparos al aire, nada. Y en uno de esos, cuando disparaban con la escopeta, le dieron a uno de estos salvajes y pareciera que la cosa era peor, porque lo de ellos era destruir. Yo vi la foto donde despellejaban animales y no sé cuál era el objetivo, porque a lo mejor si se llevaban la carne, pero la dejaban esparcida por el piso, era no sé si un acto de venganza o un acto de una anarquía planificada y llevada a cabo por el propio gobierno regional, porque, y lo digo porque ahí no se apareció nadie, ahí no había Guardia Nacional, ahí no había Dijezín, ahí no había Policía Estadal, Policía Nacional, Policía Bolivariana, ahí no había nada, ahí lo que había eran unas fieras salvajes, incontroladas, destruyendo por destruir. Y cuando uno ve esto, entonces cómo el gobierno después sale con su cara tan lavada o con su cinismo que los caracteriza a todos, haciéndole un llamado a las personas para que inviertan en el país, llamando a los capitales extranjeros para que inviertan cuando tenemos estos animales incontrolables y que el gobierno le da rienda suelta y los protege y los escuda con su impunidad. ¿Cómo podemos pedir que las cosas cambien? ¿Cómo podemos hablar de progreso cuando estos salvajes hacen lo que les da la gana? Y el gobierno parece que les conviene. Pareciera que estos señores del cogollo que gobiernan quieren gobernar sobre las ruinas de un país, quieren hacer como en Cuba, aunque ya estamos igual que Cuba. Y si no vaya usted a comprar un pan, a que vea que se lo traen la mano, igual que los cubanos. Y ya la gente empieza a verse zarrapastrosa como los cubanos. Y no les extrañe que de repente surjan las jineteras venezolanas y empiece a estimularse desde el gobierno el turismo sexual a través ahora del acuerdo que hicieron con el Europa, donde le van a pagar con Petro. Todas esas cosas pueden suceder y no deben extrañarnos porque este gobierno actúa así. Este es un gobierno salvaje que quiere gobernar sobre las ruinas y que quiere gobernar un cogollo, donde todo el mundo, usted que me escucha, va a ser pobre porque aquí la mayoría somos pobres. Somos pobres desde el momento que tenemos un salario único. Somos pobres desde que tenemos la inflación que tenemos y que ese salario único no nos alcanza para nada. Somos pobres cuando todos nos han metido por un solo canal y dependemos de la comida que quiera dar el régimen, sea que usted la compre o sea que se le den por las cajas CLAC, que es la moderna tarjeta de racionamiento que tiene este régimen para tener una fachada de que esto es una democracia, una democracia a su medida, según lo que les convenga. Por eso vemos cómo utilizan estas fieras salvajes, estos animales irracionales que dicen ser personas, seguidores del oficialismo para que ataquen a quien piense distinto. Por eso vean lo que le pasó a María Corina Machado cuando va a llevar una palabra de aliento, cuando va a orientar a la gente, cuando les dice que hay que prepararse para un eventual cambio que tiene que venir a juro y que tenemos que imponer. Entonces ahí mandan a los salvajes para que ataquen. Por eso yo no entiendo muchas veces las autoridades mundiales o las autoridades internacionales que hablan de lo que pasa en Venezuela. Dicen que hay que cambiar esto, dicen que hay que hacer una intervención, que hay que tomar medidas porque está afectando a los países fronterizos y pronto será a los países desarrollados, porque para eso usan la droga, para eso usan sus espías, para eso tienen sus salvajes, para infiltrar esos países, por eso quieren cercar a los Estados Unidos de Norteamérica, por eso le mandan una caravana desde Centroamérica para crear la anarquía. Entonces aquí no se va a salvar a nadie. Entonces o la decisión se toma rápidamente o se abocan todos los países del mundo a tomar una decisión de ayuda a los venezolanos y no solo una ayuda humanitaria, es una ayuda para erradicar la tiranía narco comunista del poder y poner orden en el país. Mientras eso no se haga, aquí va a seguir la anarquía, va a seguir el salvajismo por implantar unas tiranías narco comunistas, unas dictarúas comunistas salvajes al servicio de una ideología salvaje y vil como lo es la ideología comunista. Por eso aquí seguiremos denunciando en tu programa y en tu canal Plomo Parejo.